Sí, la Iglesia hoy está celebrando esta memoria en honor de la Santísima Virgen María en la advocación del Monte Carmelo. El origen de esta fiesta tiene que ver precisamente con la manifestación que la Santísima Virgen hizo a San Simón Stock, un general católico muy devoto de la Santísima Virgen. Se le presentó para indicarle que llevando el escapulario siempre la recordarían y que ella sería protectora de quienes portaran su escapulario.